El Consejo Nacional de Universidades, CNU, informa de la actividad en conjunto con otras instituciones que ha estado realizando. El más reciente es el Congreso sobre el Fortalecimiento de las Competencias Pedagógicas de los Docentes de Inglés en el país. Para la semana del 26 de junio al 2 de julio. Como parte de las actividades de trabajo conjunto, MINET, CEAR, INATEC y CNU, se desarrolló ayer 26 de junio el Congreso sobre el Fortalecimiento de las Competencias Pedagógicas de los Docentes de Inglés de nuestro país. La comunidad universitaria participará el viernes 30 de junio en el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. Juntas y juntos procurando mayor seguridad. Las universidades celebrarán el Día del Maestro Nicaragüense en conmemoración del héroe nacional, Maestro Emmanuel Mongalo y Rubio, reconociendo la importancia de esta ardua labor. Unán León, ayer lunes 26 de junio, desde el Centro Universitario Regional de Somotillo, realizó la Feria de Salud en Saludo al Natalicio del Revolucionario Nicaragüense y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Comandante Carlos Fonseca Amador. Hoy, martes 27 de junio, realizará concierto musical en saludo al 44 aniversario de la liberación de la ciudad de León, capital de la revolución, hecho histórico que aconteció el 20 de junio de 1979. De igual manera, como parte de la campaña Verde que te quiero verte, realiza siembra de plantas ornamentales con la participación de estudiantes de la carrera de matemática educativa y computación. El 26 y 28 de junio, desarrollará desde el Teatro Municipal José de la Cruz Mena de León, el Festival de Personajes Históricos de Nicaragua, Edgar La Gata Munguilla, en el que participará la comunidad universitaria de esta bicentenaria casa de estudio. El viernes 30 de junio, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, presentará la obra de teatro El que Persevera Alcanza. Unán Managua, este martes 27 de junio, la Casa de la Soberanía Miguel de Escoto Brogma, efectuará el cuarto encuentro del Foro Permanente de Defensa de la Soberanía y la Paz, con la conferencia Defensa de la Soberanía Nacional, la Guerra Nacional Antifilio y Bostera y Derrota del Expansionismo Norteamericano. Para Noticias 12, Gloria Campos.